Hola estudiantes antivarianos, mi nombre es Cristina Pesarosi y estamos en el club de cocina preparando pasta a la putanesca con la chef Armanda Bartoli. Hemos comenzado ya a preparar los ingredientes y todos estamos listos y preparados para comer una rica pasta. Hola, mi nombre es Aranza Aguilar, estoy estudiando nutrición y el día de hoy cocinamos espagueti a la putanesca y los pasos para hacerlo es de primero poner a hervir agua con un poco de sal para agregar la pasta, dejarla en cocción y ahora para la salsa, dependiendo del gusto se agrega aceite de oliva, alcaparras, aceitunas negras, aceitunas verdes, salsa de tomate enlatada, se deja hirviendo y ya cuando esté listo el espagueti se agrega la salsa y se pone a rallar un poco de queso pecorino y ya está listo para comer. Este fue el club de cocina de la Universidad Rafael Andívar, puedes estar con nosotros todos los lunes de 12 a 2 de la tarde, cualquier información contáctete a Brujula. ¡Suscríbete al canal!